Buenas, mi nombre es Yarif Sánchez y hoy voy a estar hablando sobre qué es y para qué sirve el programa Audacity. Audacity es un programa open source que sirve para editar y grabar audio. Este programa está disponible para computadoras con un sistema operativo de Windows, iOS o Linux. Este programa está enfocado para aquellas personas principiantes en el mundo de la edición y producción de audio. Estas son las cinco funciones más utilizadas dentro del programa Audacity. Grabar pistas de audio en vivo, subir y editar archivos de distintos formatos, mezclar varias pistas de audio, modificar el tono y la velocidad de una grabación y también incluye varios efectos de sonido. Ahora les voy a mostrar un breve tutorial sobre la interfaz y cómo funciona el programa Audacity. Bueno, como podrán ver, aquí están estos símbolos que son muy reconocidos como el símbolo de stop, el símbolo de play o para grabar. Tienen que tener en cuenta que para grabar necesitan un micrófono, ya sea el que tiene integrado la computadora o alguno que tenga externo. En mi caso, para darles la demostración voy a utilizar el micrófono interno de la computadora. Si tienen un micrófono externo, tienen que conectarlo en la computadora e ir a esta casilla y seleccionarlo para poder grabar con el micrófono externo. Para comenzar a grabar necesitan saber que este cuadrado que está aquí se le llama timeline. En el timeline van a ir las pistas y en las pistas es el donde se graba el sonido. Para grabar el sonido y para agregar las pistas hay varias formas. Una es simplemente dándole al botón de grabar y automáticamente aparece una pista, como por ejemplo. Y aquí podemos decir cualquier cosa y podemos ver que ya se está grabando. Paramos la grabación y la eliminamos. Si se crea una pista de más y deseas eliminarla, simplemente debes ir a la X y cerrarla. Otra forma para crear pistas es simplemente yendo a la casilla donde dice pistas o tracks, si es en inglés, se le da agregar una nueva y vamos a agregarle mono. Ya que mono es lo más recomendable cuando se va a grabar la voz. Una vez aquí se selecciona y se le puede dar al botón de grabar y comenzamos a grabar nuevamente. Ahora voy a borrar esto para darles otras demostraciones, como por ejemplo, el guardar, importar y exportar archivo. Si ya tienes material editado, pero no has terminado de editar y deseas continuar en otra ocasión, vamos a utilizar la opción de guardar. Yendo a archivo, guardar proyecto, guardar proyecto como, le decimos aceptar y aquí buscar una carpeta en donde guardar el archivo de Audacity. Este archivo no sirve para reproducción. El guardarlo de esta forma simplemente está guardando un archivo para volverlo a abrir en Audacity y continuar editando. Ahora, para guardarlo y que se reproduzca sin tener que abrir en Audacity, vamos a ir a archivo, exportar y aquí va a encontrar varios formatos como MP3, WAV y OUG. El más recomendado sería el MP3, ya que es el más compatible para cualquier dispositivo. Una vez le das a exportar, te va a salir otra vez para guardar, para elegir la carpeta y guardar. En este caso, se me crea una carpeta en documentos que se llama Audacity y ahí se guardan los archivos exportados. Si le damos a guardar, no sale esta ventana que esto vendría siendo para música, pero como no es el caso, simplemente se le da a aceptar. Ahora, les voy a enseñar algunos trucos de edición y como poner efecto. Para eso, necesitamos grabar algo o importar algún archivo. Y como importamos archivo, sencillo, vamos a archivo, importar, audio y buscamos una carpeta que contenga audio. En este caso, tengo estos audios que son para edición de video, pero también lo podemos usar aquí para editar. Yo voy a elegir, como por ejemplo, este sonido. Y se nos crea otro track. En este caso, es un track estéreo. Y si lo queremos cambiar a un track mono, simplemente vamos a ir a esta casilla, la abrimos y vamos a dividir pistas estéreo a mono. Se dividen las dos pistas y una de estas dos pistas las eliminamos. ¿Qué es este sonido? Es simplemente esto. Ok. ¿Qué vamos a hacer con esto? Como pueden ver, aquí nos sobra todo esto. Lo seleccionamos y para eliminar podemos ir a esta tijera o simplemente dándole Backspace si estás en Windows o Delete si estás en Mac. Y se elimina lo sobrante. Si quieres mover la frecuencia de un lado para otro para que no interfiera con lo que vas a grabar. Simplemente vamos a este botón de aquí. Seleccionamos. Damos clic encima. Y movemos. También, para que no interrumpan mientras grabamos la voz, el sonido que ya está grabado, podemos darle aquí, en silencio. O en el de arriba, en solo. Para grabar en el track de arriba, vamos a seleccionar esta herramienta, que también es para asombrear. Vamos a seleccionar aquí arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno. Les voy a dar un ejemplo sobre cómo copiar y pegar este archivo de aquí. Y lo que vamos a hacer es que voy a grabar 1, 2 y 3. Y después de cada número, voy a hacer que suene este sonido. ¿Ok? Grabamos aquí presionando el botón. 1, 2, 3. Terminamos. Si no quieren que se vea así, podemos ir a las lupas y reducir el tamaño para así poder ver todo lo que hemos grabado sin tener que estar moviendo la barra. Verificamos cómo se escucha. 1, 2, 3. Ahora lo que vamos a hacer es dividir el 1, 2 y 3. Y cada vez que se diga un número, suene este sonido. Bien. Para dividir es fácil. Tenemos que tener la herramienta para sombrear seleccionada. Sombreamos. Y vamos a editar. Eliminar especial. Dividir y cortar. Y aquí ya se dividió. Vamos a hacer lo mismo aquí. Editar. Dividir y cortar. Ahora, borramos los excesos. Borramos acá también. Y ahora lo que vamos a hacer es mover las frecuencias con esta herramienta. Movemos para ir colocando esta en su lugar. Aquí. Como ven aquí se marcó. Para que no pasara de acá. Y no interfiriera con este al mismo tiempo. Ahora, volvemos a seleccionar esta herramienta. Lo sombreamos. Y vamos a copiar y pegar después de cada número. Para copiar vamos aquí. Que es el símbolo de copiar. Le damos. Como ven. Seleccionamos aquí. Detrás del número. O mejor vamos a moverlo primero. Para que esté justo detrás de esto. Aquí. Volvemos a seleccionar este. Aquí. Seleccionamos. Y vamos al botón de pegar. Y pegamos. Y ahora. Y aquí ya está pegado. Y hacemos lo mismo con esto. Lo vemos. Seleccionamos. Y pegamos. Y ahora escuchemos. Uno. Dos. Tres. Bien. Ok. Como pueden ver. Esto se escucha mucho más fuerte que los números. Así que lo vamos a bajar un poco. Y vamos a intentar subir. El volumen de esto. Como lo hacemos. Vamos a esta segunda herramienta que está acá. Y vamos a darle zoom. A la frecuencia. Para saber lo que estamos haciendo. Vamos a darle aquí. Y. Si subimos. O bajamos. Si bajamos. Aumente la frecuencia. Y si subimos. Baja. Vamos a subirle un poco el volumen aquí. Uno. Dos. Escucho un poquito más. Y ahora en este. Lo vamos a bajar. Un poco. Y vamos a compararlo con este. Dos. Tres. Tres. Este ya se escucha más bajito. Tres. Bajamos los otros. Para que se escuche. De forma similar. Y vamos a ver. Y vamos a bajar. Un poco más. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. OK. y ahora lo que vamos a hacer y ahora vamos a ver el punto vamos a la pestaña de efectos y vamos a cambiarle el tono a la voz vamos a seleccionar este por ejemplo vamos a efecto y vamos a poner con esta barra podemos editar el tono si subimos se va a escuchar de esta forma dando la vista previa y si bajamos y si de casualidad ponemos algo que no quisimos le dimos a aceptar y no queremos que se escuche de esta forma simplemente vamos a esta flechita de aquí que es para dar un luz y deshacemos lo que hicimos que no queríamos hacer le damos 2 y ya se escucha como antes ahora vamos a efecto nuevamente y vamos a cambiar la velocidad lo mismo es el mismo diseño de la barra si subimos escucha de esta forma 2 y si bajamos te esclavo mucho más lejos aquella lo que cambia es el tono aquí pues va mucho más rápido aunque también el sonido de la voz también cambia ¿Ves? más rápido ¿Ves? más rápido acepté y le damos aquí para que no crea ningún efecto supongamos que tenía mucho ruido de fondo en este caso no tengo mucho ruido de fondo sino que la calidad del micrófono de la computadora pues no es muy buena y por eso se escucha de esta forma pero si tenemos mucho sonido de fondo y queremos arreglarlo podemos ir hasta esta opción que se llama High Pass Filter entramos aquí y aquí vamos jugando para que para ir eliminando los sonidos de fondo por ejemplo aquí está en mi 2 se escucha de esta forma para que se escuche como antes en 100 2 ahí se escucha normal ok y también podemos ir jugando con esto 2 lo único que como dije no tenía mucho sonido de fondo sino que la calidad del micrófono pues no es muy buena y por eso se escucha de esta forma y no se no se siente mucho el cambio pero si tiene sonido de fondo algún abanico o algo sí que funciona un poco tampoco es que te quita todo el sonido pero sí sí hace algo ok y le damos acá y bueno hasta ahora esto es lo básico para aquellos que están empezando simplemente obviamente esto tiene muchísimas más funciones como pueden ver todos estos efectos pero esto es lo más común y lo más fácil que pueden hacer con este programa y espero que les haya servido de mucho y muchas gracias 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 Gracias.